Es el combate profesional, el combate estrella de la noche. ¡Oji! El combate será dirigido por Raikosan. ¡Vamos, finito! ¡Primero, 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 finito! ¡Gracias! 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 ¡Segundo asalto! ¡Vamos! ¡Con la cintura! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Larga! ¡Abajo y arriba! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! un poquito vamos vamos mueve, mueve la cabeza las manos no tienen por qué entrar y los bocas siguen la serie 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 y los bocas siguen la serie